Hola, qué tal a todas, a todos, cómo están? Prácticamente todos los problemas del país, de nuestro estado y por supuesto de todos los municipios tienen que ver con la corrupción. Quizá por eso, cuando le preguntaban a Andrés Manuel López Obrador en su etapa de candidato sobre cualquier tema, terminaba hablando de corrupción. Corrupción en el sector energético, corrupción en el sector de las telecomunicaciones, corrupción en el campo, corrupción en hacienda, corrupción en los cuerpos policíacos, corrupción en el sector educativo, corrupción hasta en la salud. Y ahora nos enteramos que también corrupción en el poder legislativo. Por eso es muy trascendente el caso de Emilio Lozoya. Y no deja dudas del compromiso del presidente de la república justamente con el combate y de su empeño con erradicar la corrupción de nuestro país. Ahora bien, mucho se ha señalado a actores y personajes mediáticos a nivel nacional sobre su papel, cómo se beneficiaron de este esquema de corrupción. La mayoría, por cierto, ligados a Acción Nacional, partido que parece que dejó atrás incluso al PRI en las prácticas de corrupción. Pero, ¿qué pasa en lo local? ¿Quiénes son los personajes del Estado de México, de nuestro Estado de México, que formaron parte de esa historia? ¿Qué espacios ocupaban en aquel entonces? ¿Cuántos de esos y esas cómplices del saqueo a la riqueza de nuestro país se encuentran actualmente en activo? ¿Qué espacios ocupan estos personajes? ¿Hoy todavía podrían decir que se sienten orgullosos de su burloso voto, de su burlona actuación en favor de la reforma energética? ¿Qué garantía tenemos como sociedad de que si se les impulsa a un nuevo encargo de elección popular, su comportamiento sería distinto? La respuesta, usted y yo la conocemos, la respuesta es simple. No tenemos ninguna garantía de que hayan cambiado. Por eso, no olvidemos los rostros de las y de los mexiquenses que traicionaron a la patria, que traicionaron a los intereses de todas y de todos nosotros, y cuyo nombre se debe recordar y se debe ir al basurero de la historia. Muchas gracias a todas y a todos.